Vuelve que yo me estoy volviendo loco, que si no bebo tu piel, la lluvia y se me muero Vuelve sin más, no quiero una explicación, solo volveré a ser don, que ya solo no puedo Compartir amor, no está nada mal, aunque sepas que ese amor no te corresponde O va a volver a intentar, mandame una señal, solamente te pido que me digas donde A no te he esperado, no te paro de buscar, en cambio veo que tú de mí solo te escondes Y es que lo nuestro fue tan sobrenatural, que ahora parece antinatura, que yo sobre Finjo, si no te guardo rencor, ya que solo fue tu culpa de la mentira de este amor El domingo, y no vuelto a salir el sol, y si en la fe que está sin lugar se marchitó y brindo Por todo lo que terminó, que mi cabeza solo está, el momento en el que empezó, me rindo Porque te espera algo mejor, y me va a ser mejor la espera si no vamos a ser don Vuelve que yo me estoy volviendo loco, que si no bebo tu piel, la lluvia y se me muero Vuelve sin más, no quiero una explicación, solo volver a ser don, que ya solo no vuelvo Yo, 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 it's 9 songbooked ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!